Tiene la palabra la diputada Ayer en el Espósito. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Principalmente gracias a Gabriel por estar presente, a Roxana y a Laura que hacen posible que esta comisión se pueda reunir hoy de esta manera, como venimos haciendo con otras. En lo principal es, bueno, yo ya hace unas semanas hemos enviado un informe para tanto la comisión como para también el secretario de SENAP de cómo está el funcionamiento de la SENAP de la provincia de Río Negro. En una situación muy preocupante y que desde hace años venimos planteando cada uno de los lugares que nos corresponde, esta situación en donde tenemos trabajadores precarizados, donde hay equipos de trabajo, donde no cuentan con todas las personas que necesitamos, principalmente equipos en donde existan asesores legales, donde necesitamos psicólogos. Y son técnicas y técnicos que están con muchísimos casos en cada localidad y cuesta llegar. De hecho, una de las consecuencias de esto, lo había y lo nombró hoy Lorena Massen, mi compañera de, digamos, de la provincia de Río Negro, en colegas de diputados, es el femicidio de una niña. Y digo femicidio porque consideramos así, nosotras que defendemos estas cuestiones. Y la formulación de cargos hoy en día es un homicidio culposo para la mamá con cadena perpetua y para el hombre que fue la que ocurrió, la que hizo el hecho, es un homicidio simple con cadena perpetua. Entonces, una vez más la justicia con un dictamen machista en contra de esa mamá que también sabíamos que sucedía violencia. No me quiero extender, las preguntas tienen que ver mucho en relación a lo que se han dicho otros diputados y diputadas antes que yo, pero bueno, hay una situación que nos preocupa mucho y es cuáles son las herramientas nacionales con las que contarán las provincias, en este caso la provincia de Río Negro, en relación a la violencia que están sufriendo los niños y niñas y adolescentes, cómo se recomienda trabajar de forma articulada, integral, en seguridad, justicia y salud. Pues sabemos que también muchos de estos centros están cerrados, entonces aquellos técnicos de la CENAP actúan por sí mismos sin tener un protocolo de actuación frente a estas situaciones que hoy en día pueden estar llegando a sufrir los niños y niñas y adolescentes. Y también en caso de que ocurra alguna situación y que no estaba siendo seguida por CENAP, cómo se está pensando articular eso en si desde Nación están enviando algún protocolo o algún programa para que aquellos técnicos y técnicas puedan acceder a esa familia y llegar y poder dar una respuesta. Y otro tema es en los Cainas o los Centros de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes, que sabemos que dependen de los municipios o de las provincias, son lugares donde ya venían siendo bastante desinanciados, donde las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que están en esos lugares son bastante preocupantes, pero que también frente a esta cuarentena no existe la apertura a que se puedan ingresar más niños, niñas y adolescentes a esos lugares. Entonces frente a esto existe también imposibilidad muchas veces, y al no existir por ejemplo en la provincia de Río Negro, en toda la provincia, familias donde puedan sostener a esos niños, donde puedan hacerse cargo de esos niños, siguen estando vinculados con esas familias, los cuales están siendo maltratados. Entonces son situaciones que ocurren en Río Negro y que van a seguir ocurriendo. Y otro tema es cómo están trabajando en conjunto con Desarrollo Oficial por el tema alimentario. Creo que muchos lo han planteado, es una gran preocupación por la que estamos teniendo todos, y principalmente porque aquellos que reciben en la mercadería, tanto de los gobiernos municipales o provinciales, aquellos módulos alimentarios, están siendo escasos en alimentos nutritivos. Sabemos que hace 30, 40 días la gente más vulnerable está consumiendo, y los niños, niñas y adolescentes están consumiendo solamente harina. Nos estaría faltando el consumo de frutas, verduras, lácteos, que sabemos también que ayudan a una buena nutrición, y que hoy en día no la están teniendo y que eso a largo plazo nos produce consecuencias frente a esto. Y después la preocupación que estamos teniendo en todos también en relación a la relación de los niños y niñas con otros niños y niñas. Creo que el tema del aprendizaje, el tema de que no vayan a la escuela, bueno, también crea una situación intrafamiliar donde es difícil contener a los chicos y a las chicas, es difícil que no tengan el contacto con otros niños, uno les pregunta a ellos qué es lo que más extrañan de la escuela, cuál es el vínculo con sus padres y con sus docentes. Bueno, que pensemos entre todos a ver de qué manera podemos combatir, que no todos tienen el acceso a la tecnología, son cuestiones que hoy en día me parece que tienen que ser prioridad para salvar también la salud integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, diputada.